El fin de semana comenzaba con un plato fuerte, carrera de autos locos. Una carrera en la que gana el más veloz. Sí, bueno, por lo tanto nos hemos currado un poquito para que esté bonito por lo menos. Yo creo que ya veremos a ver. ¿Qué material habéis utilizado? Pues está hecho con cartón piedra, que es papel y pegamento, y un chasis metálico que hemos hecho con hierro. Y nada, hay dos ruedas atrás de coche y adelante de un carrito. Pues un coche un poquito desastre, porque lo hemos hecho última hora y no nos ha dado tiempo a hacer nada. Pero lo importante es que estos coches rodaran con la mayor firmeza posible, algo que lograron todos los valientes que se apuntaron a la carrera. Otros, en cambio, preferían ser espectadores. No, no, nosotros nos quedamos viéndolo. Porque es mucho trabajo hacer el auto y todo. Y para que el ritmo no decaiga, la adrenalina de los coches se cambió por la de los festejos taurinos. Tarde de vez cerrada en la Plaza de Toros. Bien, hombre, anima mucho las fiestas. Ya para terminar, está bien, hombre, nos gusta. Participa gente del pueblo y venimos a ver a la gente del pueblo. Arruinos un ratito, porque otra cosa, no son toreros. Así, entre vecinos, sol y el arte de los que se atrevieron a saltar al ruedo, Galvez dijo hasta pronto a sus fiestas. Lunes duro el que viven hoy muchos pueblos de la región, para los que las fiestas patronales ya solo perviven en el recuerdo.